Bueno, esta situación aquí, estamos mal, señor presidente, aquí todo cabe en usted como persona de Costa Rica, la verdad que nos decepciona. Para venir a escoltar a los extranjeros, a salir del país con nuestra carga, señor presidente, usted no tiene corazón de costarricense, usted está por su bien y su familia, nada más que tienen comida. Aquí estamos en una situación laboral todos, usted manda aquí a la UIP, a la Unidad de Intervención Policial, conocida como Antimotines, a amedrentarnos. Aquí hay choferes nicaragüenses que están pasando con camiones ticos y usted no hace nada, no tiene ni tan siquiera permisos laborales y usted les abre las puertas. Saca la mercadería al extranjero en este momento que está con nuestras cargas de Costa Rica y nosotros aquí, con esta situación de hambre, porque no tenemos trabajo y usted no tiene corazón de presidente para nosotros los ticos.